nos regala para poder entender estos textos entonces por favor hay voluntarios que haya por ahí yo puedo ser voluntaria perfecto pues muchas gracias adelante entonces con todos de corridito por favor desde el 34 34 no esperamos ya estaba equivocada ok 34 ¿verdad? sí estamos 34 a partir del 36 del 34 ahí está más todavía ok ya estamos ahora sí todas estas diferentes divisiones sociales nacen de la suprema personalidad de Dios juntamente con sus diferentes ocupaciones obligatorias y condiciones de vida así pues para una vida no condicional y para la iluminación espiritual uno tiene que adorar al Señor supremo bajo la dirección del maestro espiritual o vidura ¿quién puede estimar o medir el tiempo el trabajo y la potencia trascendental de la gigantesca forma manifestada por la potencia interna de la suprema personalidad de Dios? a pesar de mi incapacidad todo lo que he podido oír de labios de mi maestro espiritual y todo lo que pude asimilar lo estoy describiendo ahora para glorificación del Señor mediante el habla pura pues de lo contrario mi capacidad de hablar permanecería impúdica el beneficio más elevado y perfecto que existe para la humanidad consiste en ocuparse en conversaciones acerca de las actividades y glorias del actor piadoso dichas actividades están tan hermosamente dispuestas en forma escrita por los grandes sabios eruditos que el verdadero propósito del oído se cumple tan solo con estar cerca de ellas oh hijo mío el poeta original Brahma después de una madura meditación durante mil años celestiales únicamente pudo saber que las glorias del alma suprema son inconcebibles la maravillosa potencia de la suprema personalidad de Dios es desconcertante incluso para los malabaristas ese poder potencial es desconocido incluso para el Señor que goza de autosuficiencia así que es indudablemente desconocido para los demás las palabras la mente y el ego con sus respectivos semidioses controladores no han podido lograr el éxito en lo que se refiere a conocer a la suprema personalidad de Dios por lo tanto nosotros simplemente tenemos que ofrecerle nuestras respetuosas reverencias como una cuestión de cordura gracias muchas gracias estos textos nos remiten a una de las características o cualidades de Dios ¿no? que es la su potencia maravillosa sus grandes cualidades nos remite a eso y como finalmente a lo largo de estos de estos versos del significado de estos versos lo que yo encontré al leer lo que Prabhupada nos comparte es que si bien es es necesario para poder acercarnos a él y poder desarrollar una relación con él es necesario acercarnos a a a a conocerlo a conocerlo a través de sus pasatiempos a conocer de su grandeza su su obra sus creaciones su su omnipotencia es importante por lo que yo entendí que mantengamos como una claridad o una precisión en nuestra mente donde seamos humildes ante este conocimiento Prabhupada nos dice en estos textos primero que nada sigue con con la línea de lo que vimos ayer con Manjari respecto a que absolutamente todos nosotros todas las entidades vivientes que somos servidoras de del señor supremo y que debido al condicionamiento que tenemos al venir a esta experiencia material pues somos impuros no tenemos un contacto con esa energía material con las tres modalidades de la naturaleza material que todos ya hemos revisado y conocido a lo largo de estos días de estudio que hemos tenido en el Gita en el Trimán Pakavatam y que hace necesario que nosotros nos purifiquemos para poder acercarnos un poquitito a conocer esa magnificencia de Krishna ¿no? en el entendido que nuestros sentidos y nuestra capacidad intelectual pues jamás va a poder abarcar la magnificencia que es Krishna que es la suprema personalidad de Dios ¿no? eso es eso es lo primero que nos invita todos los textos van en este sentido la explicación y algo muy importante que también nos recuerda a lo largo de sus significados y que fue lo que yo logré extraer es que ese conocimiento tampoco lo podemos hacer como por free ¿no? o sea por nuestro propio camino sino que es muy importante que podamos acercarnos a eso que podamos ir purificándonos para poder tener la inteligencia trascendental de la mano o bajo la guía de un maestro espiritual genuino ¿no? entonces en este diálogo que están teniendo Vidura y Maitreya pues está Maitreya platicándole a Vidura y le está precisamente como compartiendo ¿no? es esta parte que tiene que ver con intentar comprender la magnificencia de Krishna desde solamente lo intelectual ¿no? y como Prabhupada pone algunos ejemplos de los filósofos Rana ¿no? que lo hacen los textos y si bien no tengo todo el contexto pero lo que yo entendí es como una ranita ¿no? que está tratando como de filosofar acerca de la dimensión del océano cuando su punto de referencia es pues solamente un estanque pequeñito entonces como que le vuela la cabeza ¿no? a la rana o sea el tratar de comprender algo tan inmensamente maravilloso y magnífico desde nuestros sentidos limitados pues puede ser un o más bien para los devotos puede ser como una pérdida de tiempo en el sentido de que no hay comprensión o intelecto humano que pueda abarcar una verdad tan grande y tan maravillosa como la es lo que es la suprema personalidad de Krishna y esto me hizo a mí pensar y nos vamos a ir al final entonces ¿qué quiere decir? que no debo de esforzarme por comprenderlo que no debo de esforzarme por conocerlo ¿no? o ¿qué es lo que me quieren decir? que tenga una fe completamente ciega y que no me acerque a conocerlo desde el intelecto eso eso podría ser una pregunta que nos surja ¿no? entonces en los siguientes textos en la explicación de los siguientes textos en específico en el texto treinta y cinco Prabhupada nos recuerda el momento en que a petición de Arjuna Krishna muestra su forma su forma universal y y y para Arjuna que era un devoto ¿no? con características muy especiales pues fue algo como muy apabullante ¿no? como muy abrumador ver toda esa esa forma todo toda la magnificencia de esa forma y entonces nos recuerda Prabhupada que nos él nos dice Prabhupada el mejor camino ¿sí? más que estar tratando de volarnos los sesos de entender a Krishna desde el intelecto como tal es a través de el servicio devocional del sincero servicio devocional y poder desarrollar a través de nuestros sentidos el gusto ¿no? por acercarnos a él por escuchar de Krishna por escuchar de un maestro genuino hablar de él y comprender cómo podemos hacer un servicio devocional amoroso y trascendente para poder vincularnos con Krishna ¿no? a través de esta de esta sinceridad del corazón y que no quiere decir que nos alejemos del tratar de comprenderlo desde nuestra inteligencia pero que no nos desgastemos ¿sí? en tratar de entender algo que está más allá de nuestra capacidad de entender ¿no? de conocer porque nos rebasa esta esta cualidad de lo que es la suprema personalidad de Dios y en en otros en los siguientes textos si Prabhupada nos nos invita ¿no? nos dice bueno el mejor camino para nos hace el recordatorio de lo que ya sabemos el mejor camino para vincularnos con Krishna para para construir una relación con él y conocerlo es ocuparnos en todas las dimensiones de lo que somos corporales mentales verbalmente en la glorificación trascendental del señor ¿no? esa glorificación que es a través si bien de lo que puede haber como una serie de elementos rituales de vinculación con Dios como suprema personalidad pero recordar que no necesitamos tener a lo mejor una actuación de ritual vacía ¿no? sin una sinceridad de corazón es decir que alguien esté a lo mejor muy pendiente de hacer todos los rituales en su altar para las deidades pero su corazón su día a día el momento en que prepara sus alimentos el momento en que sale a la calle y se encuentra con las personas en ese momento se desvincula de la suprema personalidad de Dios pues como que disocia ese proceso de buscar la unión con Krishna ¿no? entonces te dice entrégate y Krishna nos lo dice en el Gita en varios ¿no? el que se entrega a mí con su mente su corazón sus acciones es el que me va a alcanzar es el que va a venir a mí ¿no? y precisamente es la única forma en que podemos purificarnos de los condicionamientos que adquiere nuestra alma cuando venimos a esta experiencia material recuerdo que no me acuerdo si fue hace 15 días o que di la otra clase hubo una pregunta creo que fue Aarón preguntaba bueno ¿y por qué si podemos nada más cantar Yapa ¿no? podemos cantar el santo nombre como como el principal medio para poder purificarnos y llegar a Krishna ¿para qué necesitamos al Guru? ¿no? pero en diferentes momentos de las escrituras nos hace el recordatorio con sus explicaciones Prabhupada el por qué es importante tomarnos de la mano o tomar protección bajo un Guru ¿no? porque él es una persona que ya desarrolló cualidades especiales que ha logrado separarse purificarse de esos condicionamientos de la de la materia y que nos va a poder ayudar guiar poner la lucecita el camino para que podamos justamente poder acercarnos a Krishna poder llegar a Krishna entonces en estos dibujitos que puse aquí en estas imágenes bueno el primero es el de esa niña que tiene como en su en su pensamiento justamente a Krishna ¿no? pero dentro de un corazón o sea absolutamente todo lo que soy lo que pienso lo que hago todas mis actividades vincularlas a esta glorificación trascendental del Señor y eso a mí me remitió a la pregunta de Mande te interrumpa ¿estás pensando que tienes una imagen que estamos viendo una imagen? sí no está estamos viendo el Veda Ves no hemos visto no hemos visto nada de la pensé que era voy voy estoy según yo había cambiado una disculpa voy no no qué bueno que nos dimos cuenta para que podamos ver lo que preparaste sí voy a ver no cambié sí justo desde que terminaste el Veda Ves estabas qué tristeza ok voy ahí ya están viendo la presentación ajá bueno ya estábamos aquí y qué bueno que me dijiste porque bueno esta parte de la imagen no donde la niña está poniendo a Krishna dentro de ese corazón como de sus pensamientos es justo para mí algo que representa a lo mejor de una manera como como muy lúdica porque es una imagen de caricatura justamente esta actitud que nos que nos sigue invitando Prabhupada a tener para poder acercarnos a Krishna o sea poder ocupar absolutamente todo lo que somos mental corporal verbalmente en glorificar al Señor todo preguntarme cada día en lo que hago hoy cómo voy a glorificar a Krishna cómo me voy a acercar a Krishna con todas mis acciones desde lo más pequeñito que puede ser preparar el desayuno hasta lo más grande que puede ser resolver un problema particular en mi trabajo o ayudar a resolver una situación con mi familia etcétera cómo estoy vinculado con Krishna mantener esa conciencia ¿no? y justo lo que lo que les decía también ¿no? de que el alma condicionada puede purificarse únicamente mediante el método de ocupar la mente y el habla al servicio del señor y bueno me gustó mucho esta imagen que encontré como del carboncito la roca ¿no? que a través del proceso precisamente de transformación que se da al acercarnos poco a poco irnos purificando a través de conciencia de Krishna del camino que nos recomiendan ¿sí? nos podemos convertir pues como en un diamante ¿no? en un diamante fuerte pero feliz lleno de ese gozo que es recuperar la conciencia de la relación con Krishna ¿no? alejarnos de esa sensación de separación y llenar nuestro día a día nuestros actos nuestra vida misma ponerla al servicio de él entonces por eso quise poner estas imágenes porque me parece que representan de una forma como muy linda estos dos aspectos ¿no? y justamente en esta cuestión que Prabhupada nos explica respecto a cómo vincularnos a través del escuchar y del hablar como medios principales hacia Krishna pues nos dices a través de escuchar ¿no? esas actividades trascendentales del Señor esas actividades que están dispuestas en los escritos en las escrituras ¿no? y que de tal manera que al darnos la oportunidad desde una posición sincera humilde de escuchar de la boca de personas autorizadas genuinas justamente hablar de esto de estas actividades de Krishna pues nosotros podemos irnos purificando ¿sí? iluminando y asimismo utilizar nuestro oído y nuestra lengua para lo que fueron creados ¿sí? porque ¿para qué fueron creados todo nuestro cuerpo si nos remitimos a lo que hemos venido viendo para servir a Krishna? o sea no fueron creados por lo que yo entendí únicamente para gratificarnos son medios para subsistir dentro de esta experiencia material pero su fin último ¿sí? su caos original es el cuerpo de la suprema personalidad de Dios y como elemento de ese cuerpo su fin último es servirlo a él es glorificarlo a él y eso solamente lo vamos a poder hacer a través de justamente utilizar nuestros sentidos oído lengua nuestro cuerpo mismo para glorificarlo a él y tenemos muchos medios y gracias a la misericordia y al amor tan grande la devoción tan grande de Prabhupada pues tenemos la oportunidad de poder vincularnos con este conocimiento trascendental a través de sus diferentes libros ¿no? y justamente el que sabemos que es una gran obra literaria ¿sí? pero no solamente es una obra literaria maravillosa que podemos analizar desde el punto de vista de su estructura de su conocimiento profundo es en sí mismo Krishna ¿no? eso es lo que nos han enseñado y Shimam Bhagavatam es Krishna mismo entonces en el momento en que nos damos la oportunidad de escuchar y de platicar también acerca de él de esa escritura estamos vinculándonos y glorificando a Krishna ¿no? a la suprema personalidad de Dios en este sentido Prabhupada nos hace el recordatorio en los siguientes textos del 38 al 40 donde nos dicen ¿no? que que finalmente para los devotos van a buscar o debemos de buscar ser capaces de ponernos en contacto con toda la maravilla de la suprema personalidad de Dios en todas las circunstancias de nuestra actividad ¿no? de nuestra actividad como entidades ahí lo pone en el texto que tengo en el centro en dormir trabajar comer etcétera ¿no? y que también esto nos va a permitir de alguna manera poder liberarnos del enjaulamiento material y poder apreciar de alguna manera en todo ¿sí? en todo lo que existe a nuestro alrededor la magnificencia y la misericordia de Krishna ¿no? más que quedarnos en la elucubración mental y filosófica y en tratar de estar haciendo preguntas pero a ver ¿qué tan grande es Dios? ¿y por qué entonces esto? ¿y por qué aquello? es experimentarlo apreciarlo en el campo práctico y el campo práctico pues finalmente es la experiencia de la vida ¿no? y nos nos recuerda Prabhupada que lo importante de alguna manera es poder también seguir los pasos de grandes sabios ¿no? Maitreya le dice a Vidura en uno de los textos le dice bueno como que le dice mira a pesar de que yo he intentado como o sea como comprender todo esto ¿sí? hago mi mejor intento para entenderlo pero aún así reconozco que esto va más allá de mí mismo ¿no? entonces imagínense si una persona tan avanzada como Maitreya dice eso pues ¿qué podemos esperar nosotros? eso no quiere decir que nosotros seamos inferiores a Maitreya en la capacidad de conocer a Krishna podemos desarrollar esas cualidades de acercarnos a Krishna y poder desarrollar de alguna manera un características de una gran alma como fueron ellos pero solamente va a ser a través del servicio devocional y el servicio devocional tiene que ver según mi entendimiento con esa capacidad de apreciar en la experiencia ¿sí? en lo empírico a Dios y de poder llevarlo a nuestra acción a nuestro corazón a nuestra mente a través del amor y de la entrega sincera ¿sí? sin alejarnos de querer conocerlo con el intelecto porque pues por algo nos lo regaló ¿no? por algo Krishna nos puso intelecto sino si Krishna no nos hubiera querido personas racionales o inteligentes pues seguramente él no hubiera puesto esa capacidad en nosotros pero la invitación de estos textos es como a recordar que la principal acción tiene que surgir del corazón del amor y de la entrega sincera a ese conocimiento y entonces hasta aquí a mí hubo esa es la parte que yo recuperé de las explicaciones de Prabhupada esta parte que ya viene es algo que a mí me llamó la atención en el texto 34 hay una una palabra en sánscrita o palabras ¿no? ahí me van a ayudar los que sepan más de sánscrito pero en particular esta palabra que es SADRA SADRA que es con fe y devoción a mí me llamó mucho la atención ¿sí? me llamó mucho la atención esta cuestión de con fe y devoción y me hizo pensar en en mi propia fe ¿no? fe en qué y cómo sé que tengo fe cómo sabemos que tenemos fe y qué implicaciones tiene la fe para poderme acercar a conciencia de Krishna y para poderme acercar a Krishna mismo ¿no? y entonces aquí en el sánscrito viene esta palabra que es con fe y devoción ¿no? y la vinculan si observan en esta parte de aquí porque no está separado y la vinculan con otras dos palabras que hacen referencia a la purificación entonces el entendimiento que tengo es que para poder purificar la base lo primero que necesitamos es tener fe y devoción entonces eso fue en un primer momento así como que el análisis que me surgió y me puse a revisar algunos materiales y encontré un artículo muy bonito me pareció como muy claro y muy bonito de un de un gurú ¿no? que les quiero compartir un poco las las disertaciones que él pone en ese artículo acerca de la fe y la devoción ¿no? como elemento esencial para poder purificar ¿sí? los condicionamientos que tiene nuestra alma pero antes de pasar a compartirles lo que ese gurú nos comparte a mí me gustaría invitarlos a recordar algo que dice Krishna ¿no? que se dice en el Bhagavad Gita que dice aquellos que no tienen fe en este servicio devocional no pueden alcanzarme o vencedor del enemigo por lo tanto tienen que regresar al sendero de nacimiento y muerte en este mundo material entonces este texto a mí me hizo volver a pensar y dije bueno entonces aunque yo tenga actitud de servicio devocional y tenga deseo de servicio devocional hay un elemento previo al servicio devocional como un combustible un detonante que me va a permitir desarrollar el deseo al servicio devocional y esa es la fe y dije bueno entonces es muy importante platicar de la fe pero no solamente platicar de la fe como como un proceso de conocimiento intelectual sino platicar conmigo misma acerca de mi fe los elementos que sustentan mi propia fe los elementos que sustentan tu fe ¿no? ¿qué tipo de fe tenemos? entonces me permito hacerles esta pregunta estas preguntas y me gustaría que cada uno de nosotros reflexionáramos en silencio sé que es un proceso que requiere mucho más tiempo pero me gustaría que cada uno nos preguntáramos ¿tengo fe en Krishna? ¿qué tipo de fe tengo? ¿cómo expreso mi fe en Krishna? ¿cómo puedo cultivar mi fe? tal vez aquí me faltó y la primera pregunta que tendríamos que hacernos es para mí ¿qué es fe? ¿no? ¿qué es tener fe? es un concepto abstracto es un poco como como acercarnos al amor ¿no? ¿qué es el amor? tal vez cada uno de nosotros pudiera dar una definición particular de lo que es el amor igual tal vez podríamos dar cada uno de nosotros una definición particular de qué es la fe pero vamos a encontrar elementos que que van a ser vinculantes para todos entonces ¿en qué tienes fe? ¿cómo es tu fe? ¿no? ¿cómo expresas tu fe en Krishna? ¿cómo crees que puedas cultivar esa fe? y al final una pregunta que es una pregunta muy personal y que la puse porque a lo mejor algunos de ustedes la comparten conmigo ¿no? ¿el conocimiento es necesario para desarrollar la fe? aquí me gustaría abrirlo y escucharlos ¿qué piensan de estas preguntas? ¿qué podrían compartirnos de estas preguntas? no sé si haya manos por ahí levantadas alguien que nos quisiera compartir ¿cómo simbolizan la fe y cómo creen que es su fe hacia Krishna? este bueno bueno Hare Krishna Lulu Hare Krishna este bueno yo creo que que la fe es algo que que tenemos este todos todos bueno es una necesidad de tener la fe para mí es confianza entonces es una necesidad que tenemos todos de confiar por lo tanto este pues siempre vamos a tener fe en algo en una medallita de la Virgen de Guadalupe en la foto de no sé quién hasta de la abuelita ¿no? ay es que mi abuelita me está ayudando desde allá desde donde está y bueno es una necesidad de tener confianza de tener donde asirse en las dificultades pero este el conocimiento sí es muy importante porque para orientar nuestra fe correctamente porque si no podemos tener fe hasta en Michael Jackson o en no sé en una fe mal dirigida que no nos va a llevar a nada no nos va y el conocimiento nos va a direccionar hacia hacia la verdad hacia algo que realmente este nos va a servir bueno es lo que gracias 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 Karunika que gusto escucharte me encantó escucharte quien más nos regala quien más nos regala sus reflexiones gracias a ti abracito a Alaksha levantó la mano gracias Alaksha gracias Lulú muchas gracias la verdad es que es muy interesante que ver a una persona como tú que eres tan intelectual siempre como siempre estás con esa necesidad de saber de saber más y enfoques tu atención precisamente en esta palabra la fe que es curiosamente es el primer la primera etapa de de desarrollo del desarrollo espiritual ¿no? de aquí hasta el amor puro entonces es como la primera parte yo pienso eso que es como esa necesidad de creer en algo o en alguien que que la implantas de entrada a veces hasta sin sin saber ¿no? si o sea como tener esa certeza aún sin sin estar seguro ¿no? o sea sin saber o sea por ejemplo creer en Dios para mí es como aunque aunque antes de conocer toda esta filosofía lo veía más como un concepto abstracto ahora lo veo como algo real ¿no? entonces sí sí pienso que el conocimiento te empuja a desarrollar la fe y yo particularmente en estos últimos días yo me he estado cuestionando mucho acerca de mi fe ¿no? porque la fe a veces puede ser algo endeble que que se sustenta en conceptos más bien materiales ¿no? o sea cuando pones tu fe por ejemplo en una persona que es falible ¿no? y que después te das cuenta que las cosas no son como tú las pensabas o de acuerdo a las expectativas que tú tenías entonces esa fe se puede derrumbar fácilmente pero cuando la pones en algo que es sólido que es eterno que es permanente o sea primero tienes que entender lo que es sólido y permanente entonces tu fe se vuelve más fuerte ¿no? incluso dicen que lo que no te mata te hace más fuerte este entonces esa esa el tener esa voluntad esa determinación tal como lo tienen los sabios que se mencionan en el Bhagavatam o sea ellos son determinados son constantes no cesan de de su servicio y el mismo servicio les fortalece la fe ¿no? entonces cuando uno para de de servir cuando uno se descuida cuando uno no se prepara cuando vienen las dificultades si no estás lo suficientemente fuerte digamos si no tienes la capacidad de ser resiliente ante los problemas y esa y esa resiliencia la tienes por la fe si no tienes suficiente fe te derrumbas ¿no? por cualquier cosa ¿no? se murió tal persona ya o tal guru que seguías dejó su servicio y o dejó de creer y ya tu fe también se fue para atrás ¿no? o tal persona actuó de una manera que tú no apruebas ya tu fe se cayó entonces ¿en dónde ponemos la fe? esa sería como también otra pregunta ¿en dónde estás poniendo tu fe? efectivamente ¿no? ¿en dónde ponemos la fe? pero también ¿qué fe ponemos? o sea ¿qué tipo de fe tengo? ¿no? una fe que tiene que ver con resolver mis necesidades de soporte seguridad ¿no? como como parte de la historia humana o sea desde los grupos más primitivos necesitaban colocar su fe en algo ¿no? y por eso se desarrollaron pues tótems y muchos elementos pero no solamente es en dónde la pongo sino ¿qué tipo de fe pongo en tal cosa o en tal circunstancia? son preguntas muy interesantes Alejandro por favor Alejandro Navarro ¿sí me escuchó? sí muy bien bueno yo quisiera hacer como un resumen de todo Lu muy interesante de tu plática yo creo que todo va junto con pegado primero tenemos que recordar que lo que estamos buscando es desarrollar amor amor es la forma más sublime de conocimiento entonces obviamente cuando el amor ya se desarrolla no es necesario tanto intelecto las gopis son las devotas más excelsas de Krishna y nunca están especulando nada ni ni acopiando conocimiento nada o sea ellas van teniendo su relación diario con Krishna pero si hay una etapa cuando uno se alejó de alguna manera o cuando uno está volviendo a retomar la relación con la persona que si es necesario hacer análisis si yo conozco una muchacha al principio tengo que analizar y la muchacha tiene que analizarme a mí después si nuestra relación ya está madura imagínese una relación ya madura donde ya se comprometen y todo y yo saco mi libreta y sigo anotando cosas de la chava y saco mi computadora y sigo haciendo estadísticas de la mujer la mujer va a decir que estoy loco o que o que que pienso o sea ya no es en una relación amorosa madura eso ya no es necesario entonces el conocimiento va a ser importante como para cruzar un río pero después como yo comenté si sigues caminando en el pueblo con tu lancha en la cabeza ya estás fuera de lugar entonces y afortunadamente Krishna nunca lo terminamos de conocer digo afortunadamente porque al ser nosotros eternos si no tuviéramos una actividad que nunca se terminara nos acabaríamos degenerando eso es todo un razonamiento que algún día me gustaría decirles pero imagínense te vas a dedicar eternamente a algo a que te vas a dedicar si ese algo se agotara pues tu te empezarías a degenerar te empezarías a aburrir te empezarías a molestar ya no hay nada que hacer etc entonces afortunadamente como Krishna es inabarcable para él mismo inclusive vamos a estar toda la eternidad muy contentos siempre conociendo cosas nuevas de Krishna y la cuestión de la fe yo la verdad la fe así a ciegas no me gusta nada yo todo lo mío lo uso intelectualmente entonces yo creo que la fe si es importante pero tiene que estar sustentada en el conocimiento y en las experiencias y también la fe la utilizamos para diferentes cosas a medida dependiendo de en qué grado de desarrollo estemos por ejemplo lo que dice Alaksha o dicen otros devotos ya no creo en Krishna hace poquito a mí una persona me dijo ya no creo en Krishna y yo me reí y me lo apliqué a mí dije yo jamás me va a pasar eso porque yo racionalmente ya me di cuenta y tengo todas las pruebas de que Dios existe entonces a mí tratarme de tumbar en que deje de creer porque yo no creo en Krishna yo sé que Krishna existe es una cosa muy distinta entonces a mí no me vas a tumbar por ese lado a lo mejor me vas a tumbar por otro lado ahora las pruebas a cada quien le llegan bien fuertes si ves a Jesucristo Jesucristo estuvieron a punto de tumbarlo y el nivel de desarrollo de Jesucristo es miles de veces más que cualquiera de nosotros entonces las pruebas de fe a aguas Prabhupada cuando venía a América que deja todo y se viene con unos cuantos dólares tiene varios infartos en el barco yo me hubiera regresado ¿no? o le he hecho a Krishna oye entonces a ellos les ponen las pruebas tremendas para que su fe se cristalice como debe de ser entonces la fe siempre hay que irla enfocando a distintas cosas yo creo que hay que pasar del rollo de que si existe o no existe Krishna a mí eso ya no me interesa saber si existe o no existe no estoy no está mi fe de postar en esa lo que ahorita yo estoy de postando mi fe es si voy a poder alcanzar a Krishna y cuándo lo voy a poder alcanzar ya estoy o sea pensando en otra cosa ¿me entiendes? y creo que mucho de eso también se da por intentos ¿no? cuando unas personas logran escalar el Ebrez pues lo logran después de 10 intentos fallidos ¿no? y en el onceavo intento dice ya ya vamos a lograrlo ¿por qué? porque ya tenemos todo para subir porque ya vimos cómo se hace entonces hacen la expedición culminante donde ya suben ¿no? a Ebrez entonces esa sería la fe pero basada en experiencia y en conocimiento ¿no? no sé qué opinan de lo que dije digo perdón sí me encanta me parece muy interesante como nos recuerdas que existen también diferentes niveles de fe ¿no? y diferentes momentos o diferentes objetos ¿no? para que 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 están vinculados a la fe y y efectivamente lo que yo estaba leyendo y que bueno no 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 tengo el conocimiento a profundidad justamente en las en las escrituras Prabhupada también nos recuerda que van a existir diferentes niveles de fe la primera fe que nos impulsa como como ese pequeño motorcito esa liguita que nos da una propulsión para acercarnos a conocer a Dios y después de eso se va desarrollando a través de del conocimiento justamente y se va fortaleciendo una fe estable ¿no? una fe que nos permite como tú dices yo ya no tengo duda de que exista o no exista Krishna o que Dios sea Krishna ¿no? con todas sus características sino tal vez mi mi fe o el análisis o el el punto de quiebre de mi fe está en poder fortalecer otra otra área que está vinculado a esto ¿no? y aquí la pregunta sería ¿cómo gestiono mis dudas en la fe? porque a lo mejor bueno aquí hay muchas personas que llevan mucho tiempo en conciencia de Krishna en este conocimiento que nacieron dentro de este conocimiento ¿no? no sé no sé si a ellos les pueda pasar lo mismo que a algunos de nosotros que nos acercamos en un primer momento y donde decimos sí sí o sea de mi corazón así no mi cabeza mi corazón tiene total fe y certeza en que Dios existe y que Dios es Krishna ¿no? y que lo que se dice en las escrituras es cierto pero puede haber un momento en que encuentres algo bueno a mí me ha pasado en que encuentro algo en las escrituras que digo a caray o sea a ver espérame ¿no? y pone un obstáculo a poder seguir entregarme completamente con fe a eso pero entonces en ese momento es gestionar precisamente nuestras dudas es no quedarnos con dudas o porque pues así lo dicen y así lo tengo que tomar ¿no? porque justo para eso creo que está ese mecanismo o ese regalo que nos da Dios que es la razón el poder acercarnos y a quién nos vamos a acercar pues a una persona que genuinamente cuenta con las cualidades para poder resolver nuestras dudas y esas dudas al ser resueltas como Prabhupada siempre ha invitado ¿no? van a poder en un momento dado seguir apuntalando esa estructura de la casa que es la fe ¿no? esos cimientos de todo lo que podamos construir como devotos a Krishna pues justamente los cimientos son la fe ¿no? es como yo lo veo a mí me gustaría escuchar a alguien más que piensa cómo es su fe cómo expresan su fe en Krishna cómo la expresan en una cuestión práctica del día a día cómo creen que expresan su fe en Krishna no sé Rosario Marta alguien más que quiera hay unas cositas en el chat ¿no? dice Olivia está padrísimo el ejemplo de una relación madura entre personas no sé Olivia si quieres ampliar más eso que pusiste ahí ¿me oyes? bueno a lo mejor voy es que me estoy tratando de concentrar pues sí o sea a mí como que mi fe es como más en la parte de los pasatiempos como el romanticismo de las opulencias de Krishna porque como platicarlo así como una relación alguna vez platicaba con la Lakshan y me decía que yo no lo había realizado aún o sea como que todavía no lo puedo como presumir no sé porque como que se me cuestiona mucho mucho y como que a cada rato me caigo bueno así así me siento como que no no lo logro madurar por eso me gustó el ejemplo que dio a Dideba ok sí y eso es importante ¿no? yo creo que eso es importante porque a veces no sé es como apabullante y a veces hasta un poco como penoso reconocer o sentir que a lo mejor no tienes la misma fe y la misma devoción que puedes ver en otras personas ¿no? o sea es recuerdo que una vez leí en una de las cartas donde uno de los devotos le preguntaba Prabhupada porque algunas personas tienen mucha fe y porque a otros les cuesta como que trabajo tener desarrollar la fe y entonces Prabhupada le explicaba que bueno que finalmente eso es parte de lo que como que corresponde a cada persona y que Krishna lo va dando de acuerdo a su propio desarrollo y tiene que ver también con la pureza con la pureza que tenemos en 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 nuestro en nuestra alma ¿no? que tan condicionados estamos los condicionamientos materiales son los que justamente si hacen que se nos dificulte poder tener la fe ¿no? y Rosario creo que quiere participar Rosario si puedes abrir Rosario nos comparte que ella tiene mucha fe que bonito a ver Rosario si nos quieres compartir por favor puedes abrir tu micro que dice que no puede abrirlo no sé ah ok bueno pues si quiere escribirlo y lo leemos entonces a veces no sé o sea a veces puede ser apabullante vernos frente a personas que tienen muchísima fe y puede ser que llegue un momento en que sintamos híjole y yo cuando voy a tener esa fe ¿no? y efectivamente cada quien va teniendo su proceso ¿no? pero lo importante es gestionar las dudas y gestionar me refiero a expresarlas a buscarle solución es lo que lo que yo infiero ¿no? de tal manera que esas dudas que podamos tener ¿sí? no sean elementos que vayan dificultando o haciendo grandes diques para que no podamos seguir fluyendo como un río que fluye en este en este proceso de la fe y de acercamiento ¿no? entonces aquí en el artículo que les platiqué porque les quiero decir un poco la referencia de donde también leí y también conocer su opinión al respecto este artículo es de mejor lo voy a compartir para que todos lo vean es de una página que se llama Amigos de Krishna revisé que fuera una fuente autorizada por ISKCON ¿no? y me gustó mucho porque es un artículo muy sencillo de el autor es este guru Sattva Rupa Daza Swami y su artículo justamente se titula ¿cómo puede crecer nuestra fe desde el interés inicial hasta la convicción plena y ahí yo esa convicción plena la vinculo con esta palabra que es la devoción la convicción plena o la fe firme nos da devoción nos da esa no solamente la fe de la creencia sino se vincula con la emoción con el sentimiento de esto es ¿no? esto es la verdad y esto es independientemente de que a lo mejor no logre comprenderlo todo pero esto es lo que yo voy a seguir entonces él nos recuerda bueno el artículo está muy interesante si quieren comparto la liga nos recuerda justamente que existen diferentes grados de fe que las escrituras tenemos la fe inicial Srada y la fe estable Nishta ¿no? y que y él nos hace una referencia a como el mayor ejemplo de fe que podemos tener es justamente el ejemplo de Prabhupada ¿no? o sea el que Prabhupada tomara ¿no? las indicaciones de su de su gurú viniera a América sin como ya sabemos con con no condiciones no muy favorables y viniera justamente a cumplir esa misión que había sido asignada por su por su gurú ¿sí? implicó una fe y una devoción total ¿no? el mayor ejemplo de fe en 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 conciencia de Krishna lo tenemos ahí en Prabhupada ¿no? y justamente ¿no? nos nos recuerda ¿no? que 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 la fe este este señor que escribe el artículo que la fe es como esa creencia incuestionable en Dios ¿no? y que no requiere como pruebas o evidencias cuando lo sentimos desde ahí es confiar en Dios en sus actos y en sus promesas en todo lo que él es y en todo lo que nos lo que nos acerca él desde las escrituras pero también nos hace un recordatorio y no voy a leer todo el documento ya ustedes si quieren leerlo más adelante pero a mí me gustó mucho esta parte donde Prabhupada dice ¿no? o sea que creer en algún que puede ser obviamente que algunos segmentos de lo que leemos en las escrituras nos generen dudas o preguntas pero que no olvidemos que nosotros dudemos de eso no pone en tela de juicio la validez de lo que está ahí o sea independientemente de que nosotros creamos o no creamos eso es y es lo que es porque es la verdad absoluta y porque viene ¿sí? ¿no? respaldado por un conocimiento y por una línea de sucesión disipular ¿no? y que independientemente de eso va a estar ahí pero que finalmente si nosotros vamos a través de la sinceridad acercándonos al conocimiento podemos justamente combinar la fe con conocimiento y podemos convertirnos de creyentes inseguros dudosos ¿no? a personas centradas en nuestras convicciones ¿no? o sea estoy completamente segura en mi corazón en mi intelecto que esto es la verdad y por tanto voy a ser mucho más sencillo que todos mis actos mis pensamientos mis conductas se alineen a esa verdad cuando tengo dudas de esa verdad es cuando justamente me cuesta más trabajo alinearme en esa en esa en ese actuar trascendental ¿no? entonces y bueno nos aquí también nos recuerda esta persona que escribe el el texto ¿no? lo que obviamente enseña Prabhupada que dice la fe proviene de la sinceridad y eso se me hace súper trascendente porque nos lleva a pensar bueno ¿a qué se refiere con que la fe proviene de la sinceridad? tiene que ver con esa sencillez con esa humildad tiene que ver con este ejemplo justamente que pone Alejandro Adideva de esa entrega de las gopis ¿no? desde su corazón sin más ruido del intelecto más que la sinceridad del corazón para creer ¿no? y también esta parte que subrayé que me gustó bastante que dice la experiencia en conciencia de Krishna incluye el probar esa fe la fe parece se prueba por lo general en circunstancias adversas dolor peligro penalidades ¿no? o nos prueba maya ¿no? entonces es ahí la clave a donde vamos realmente creo a demostrar cómo expresamos nuestra fe en esos momentos que tenemos que enfrentarnos para gestionar resolver tolerar ¿no? asimilar las experiencias propias de la vida es ahí a donde nuestra fe se pone a prueba ¿no? y es ahí donde el 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 devoto puro o el devoto logra finalmente poder aceptar lo que está viviendo lo que lo que está ahí y poder como decía Lakshya a partir de esa fe de ese conocimiento y de esa fe que surge también del conocimiento puede apuntalarse para poder gestionar la vida misma ¿no? y otro punto que también me gustó bastante dice la fe prospera en un ambiente de entusiasmo ¿no? dice eso eso es muy bonito ¿no? porque la fe la fe como les decía es como como ese motorcito como esa energía esa lucecita que está ahí dándole calor a toda la actuación y que nos va a permitir expandir el entusiasmo la alegría ¿no? porque tenemos un un pilar de donde precisamente soportarnos para poder seguir actuando en esta experiencia material y trabajando por regresar a Krishna ¿no? y bueno aquí aquí justo recupera esta parte del ejemplo de Prabhupada ¿no? él era tan luchador que cuando salió a difundir la conciencia de Krishna y solo encontró resistencia se volvió más consciente de Krishna y más determinado sus éxitos su fracaso nunca enfriaron su fe siempre vivió gracias al afecto que recibía de Krishna fuera este el que fuera podemos aprender a hacer lo mismo y y con esto me gustaría que nos quedáramos ¿no? o sea que siempre que sintamos que que por alguna circunstancia de la vida seamos devotos de todos de muchos años hayamos nacido con familias de devotos seamos eh eh iniciados así acercándonos a esto o sea recordemos que tenemos un gran ejemplo de fe ¿no? un gran ejemplo de fe y que eh hagamos todo por seguir los pasos de Prabhupada como gran ejemplo de fe de fe en Krishna y de poder ver en todo lo que sucede en nuestra vida justamente la mano de Krishna entonces hasta aquí dejo de compartir y quedo abierta a lo que quieran compartir muchas gracias Lulu que bonito y que importante todo lo que acabas de compartir hubo un pedacito que subrayaste que yo observé que dice que la fe es un regalo de Dios o sea aparte de que de que se desarrolla a partir de la sinceridad por otro lado también es misericordia de Dios entonces eh son como esas dos eh cosas que van de la mano siempre el esfuerzo de uno por fortalecer esa fe a través del servicio y por el otro la misericordia de Dios que siempre está ahí y la otra es el ambiente ¿no? el ambiente un ambiente que se forma de entusiasmo en la que unos a otros nos nos empujamos para pues para permanecer contentos en la conciencia de Krishna ¿no? para que nos cuidemos a pesar de la adversidad estaba recordé a un maestro que puso en su Facebook que como nos podemos hacer las paces con la adversidad y es viéndola como una amiga para refinarnos a nosotros mismos ¿no? yo diría que es una amiga para fortalecer precisamente la fe ¿no? Gracias y coincido contigo gracias a ti Alex Shivas por favor hola muchas gracias Lu hola a todos buen día no pude escuchar honestamente toda la charla escuché por cachitos y bueno pero quisiera compartirles nada más que este último punto que están hablando de la fe que es un regalo de Krishna me me acordé también de un bonito verso si alguien lo quiere estudiar revisar que Krishna menciona en el capítulo 18 de la Bhagavad Gita donde él dice que cuando alguien está consciente de mí dice Krishna todos todos los obstáculos ¿verdad? él puede pasar sobrepasar y precisamente utiliza esa palabra matprasada tarishashi el sobrepasar a todos los obstáculos debido a a mi prasada y esa palabra me parece muy muy profunda porque abarca todo lo que se mencionó ahorita porque prasada generalmente se traduce como la misericordia de Krishna de hecho en el documento que mencionabas de su santidad Satsarupada Swami él también hablaba de que es algo que Dios nos entrega y que es la misericordia que es el alimento del alma de hecho prasada es como el alimento del alma pero curiosamente la palabra prasada también significa claridad y es como el alimento del raciocinio entonces de cierta manera prasada o la misericordia y que también significa la satisfacción prasada también puede traducirse como satisfacción felicidad la felicidad de Dios la felicidad de Krishna implica todo eso cuando logramos que Krishna esté un poco satisfecho con nosotros con un poco es más que suficiente verdad nos viene claridad que la claridad nos da fe nos da tranquilidad nos da paz y nos da mucha satisfacción nos da mucha mucha satisfacción entonces este verso este esloca de Krishna se me hace muy hermoso porque también nos da mucha claridad la claridad de la claridad porque la paz la paz la tranquilidad la felicidad todo eso la gratitud el poder ver como Krishna nos está constantemente dando 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 es una claridad que no 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 cualquiera puede obtener por lo general no la tenemos por lo general nos falta nos falta esa claridad cada vez que estamos sufriendo cada vez que tenemos miedo cada vez que estamos en un momento de mucha angustia generalmente es por falta de para sad por falta de claridad en ese sentido y eso es y eso es lo que debilita en sí lo que la fe la confianza en nosotros mismos en la realidad que vivimos en la en las personas que nos rodean y por lo tanto debilita nuestra nuestra confianza nuestra fe en Krishna que entonces por eso es tan importante como mencionaba Surasya realmente esforzarse por obtener esa ese prasat o misericordia o misericordia de Krishna muchísimas gracias y gracias y yo añadiría un poco haría la referencia justo ¿no? de la importancia de esta fe porque adicional a todo esto que que Rivas y Alakshan nos comparten también la fe la falta de fe o la fe débil ¿no? es el origen de mucho sufrimiento ¿no? y puede explicar de alguna manera todas estas cosas que podemos experimentar en el día a día como la ansiedad la depresión ¿no? existe existe una vinculación muy importante entre la fe la calidad de la fe en qué pones la fe ¿no? cómo es tu fe y la experiencia que tengamos de todas estas cuestiones no positivas ¿no? de todo este dolor entonces bueno ya puse por ahí exacto todo ese sufrimiento ¿no? ¿por qué? porque al no tener confianza por ejemplo en la protección de Dios o al no tener confianza en justamente lo que la verdad absoluta pues en ese momento nos sentimos completamente desprovistos de protección y entonces empieza a surgir en nuestra mente las ansiedades la preocupación por el futuro la añoranza del pasado la depresión muchas cosas que se van combinando entonces pues eso eso es todo por mi parte les agradezco mucho les dejé ahí la liguita del artículo por si quieren leerlo ahí en el chat está la liga y pues les envío un abrazo y gracias nuevamente por permitirme por permitirme compartir con ustedes esta hermosa experiencia de acercarme al Shrima Bhagavatam muchas gracias Lulú muy bonita tu clase y además muy nutritiva muy interesante yo creo que vamos todo lo que hoy suceda que sea para fortalecer esa fe y muchas gracias por tu cariño que siempre nos demuestras con estas pláticas y abrazos a todos Martita Gourashati gracias Poli gracias a todos los que están por ahí atrás de la cámara abrazos nos vemos mañana mañana tenemos gracias a todos la clase con Martari no se la pierdan bye bye y al ratito al ratito quien pueda al ratito quien pueda conectarse en Krishna Works a las 5 vamos a hablar un poquito de psicología del Bhagavad Gita no y un poco como esta parte de la de la de la inteligencia emocional pero desde la psicología del Bhagavad Gita a ver super muchas gracias con tu piecito arriba con tu piecito arriba sí un ratito bye 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 cuídate mucho